River Racing Espíndola López y Ave Casis Acevedo, Sirigliano, Roja, Lanzini Villalba y Luna Los 11 millonarios Recordemos que River Dejó anoche Tandil, se instaló En Mar del Plata Y finalizó su pretemporada Por ahora Tranquila, con éxito Racing viene de vencer A defensores de Belgrano por 1 a 0 Con gol de Matías Cais Y bueno, le ganó también A Independiente Formará Condi Olivera, Pichudo, Ortiz Miglionico, Corbalan, Camoranesi Peletieri, Guedes, Farinha Auche, Cámpora Los de sueldía con más titulares Que River Plate El árbitro del partido será Diego Ceballos Recordemos, Ceci, Juan El partido comenzará 22 días Muy bien